Este es un video tutorial preparado por Oscar, Jaime, Mamani y Pocobanca Bueno, vamos a tratar aquí el MT-Pine, como se puede utilizar para realizar distintos trabajos En primer lugar, el MT-Pine vamos a encontrarlo exclusivamente en lo que es las instalaciones de Ubuntu Muy bien, primero, ahí tenemos el MT-Pine, abrimos, hacemos clic en el icono Y luego inmediatamente ya nos presenta pues toda la pantalla Abrimos como nuevo, podemos pintarlo ya sea con lo que es con relleno de bote de pintura O de lo contrario, lo hacemos pues simplemente como nuevo Muy bien, hacemos unas líneas dibujando con lápiz negro En ahí, lo hacemos los trazos Luego con relleno de bote de pintura comenzamos a rellenar como se puede apreciar en la imagen Esos rellenos los vamos yendo de acuerdo pues al paisaje Asimismo, en la esquina del borde de la mano izquierda Tenemos pues distintos elementos, pinceles en este caso Para poder realizar pues una serie de elementos Con eso ya estamos haciendo ya lo que son los tallos de las plantas O de los árboles, ¿no? Y al final tenemos el trabajo ya casi concluido Pues de un paisaje sencillo en cuestión de segundos Y este es el trabajo terminado Muy bien, pero además de eso MT-Pine no solamente sirve para poder realizar pues distintos Así mismo también podemos abrir por ejemplo archivo Podemos abrir, hacemos clic en abrir Y abrimos una imagen Y luego nos vamos a lo que es efectos En efectos podemos hacer la siguiente, ¿no? Ahí tenemos este Podemos abrir en lo que es transformación del color Y podemos sintetizar y poder transformar nuestra imagen Que hace huele a distintos tonos Asimismo también con el mismo programa de efectos Hacemos atrás y luego inmediatamente con efectos Podemos lograr lo que se llama la escala de gris Lo transformamos en escala de gris Estamos hablando de blanco y negro Y este sería el resultado con la escala de grises Muy bien, una vez que ya está la escala de grises Podemos ir nuevamente a lo que es el elemento de efectos Y inmediatamente pues en efectos Vamos a construir lo que es definición de bordes En definición de bordes vamos a buscar lo que va a ser clic en gradación Y luego inmediatamente aplicar Y esto es lo que tenemos Hemos buscado pues todo lo que se ha vuelto blanco Se ha vuelto completamente negro Y todo lo que es negro se ha vuelto blanco Y luego nos vamos a efectos nuevamente Y podemos invertir Hacemos clic en invertir Y una vez hecho el clic en invertir Tenemos nuestra imagen terminada Y este sería el trabajo pues de la fotografía Vuelta en dibujo En lo que es con el programa MT-Pine De aplicaciones en educación Lo que es utilizando nuestra XO 1.5 Pero además de eso Regresamos a la misma imagen que es la fotografía Podemos nuevamente ponemos efectos En efectos ponemos en Gauss Ya De Gauss El efecto de Gauss Tenemos lo que es Aplicamos en aplicar E inmediatamente tenemos también el mismo efecto En este caso ya transformando todo Pero lo importante de esto Lo hacemos nuevamente invertir Hacemos clic en invertir con los mismos efectos Y luego lo importante de esto Es que conseguimos una imagen un poco más ligera Para poder realizar de repente Trabajos impresos Hacer colorear a nuestros niños en el nivel primario Muy bien Además de eso nos vamos al mismo efecto Podemos utilizar lo que es Utilizando el desenfoque En el desenfoque hay una magnitud Donde podemos ponerle por ejemplo en gama de 10 Y podemos conseguir pues un dibujito muy sintetizado Esto con la finalidad de realizar trabajos Grabados Y hacer pues de esa manera Bueno Es una herramienta muy importante Que nos ayuda a hacer Asimismo también nos vamos nuevamente A lo que es máscara de desenfoque Le ponemos 50, 10 y 3 en los valores Inmediatamente aplicar Y tenemos este resultado Bueno pues Con eso ya terminamos Pues lo que se refiere este pequeño tutorial ¡Suscríbete al canal!